figuras con otro tipo de concepción de liderazgo ahora quieren creer todo eso creanlo yo sigo viendo que soy ya hay antimovimiento yo ambos cuadrándose enseñando mollero eventualmente va a haber un proceso electoral interno en el plv porque como como carajo van a hacer por ejemplo lo decíamos ayer elección por elección la ley de partidos ya no se puede no es aparte no se puede todo lo que están inventando todo lo que están armando ese muñeco no tiene asidero en cosas que sean posibles desde el punto de vista real son todas especulaciones que están en el aire no no van a ser la realidad de los hechos entonces todo eso son elementos que divierten por el final del camino estoy convencido que algún proceso electoral en el plv que el hecho de que sean primarias abiertas simultáneas organizadas por la justicia electoral para todos los niveles le da un matiz diferente incluso a la candidatura presidencial porque no es lo mismo que esté compitiendo de un fernández contra un grupo de candidatos solo a que esté compitiendo la corriente de danilo medina en bloque apoyando a un candidato con 32 senadores 190 diputados y entonces 150 alcalde en bloque prácticamente detrás de un candidato y eso será posible entiendo que lo que el presidente medina va a tratar de hacer una posibilidad y elegítimo democracia y a 32 candidatos senadores de la provincia provinciales yo me iré en san juan para decirte algo alguien aquí en la capital en la alcaldía por igual en santiago por igual candidato y que eventualmente haya uno del grupo de danilo que descoye pero para el candidato y decidan vamos todos detrás de esto hay tiempo se puede ser mitad del año que viene y en octubre una elección se convoca a todo el que sea el ni tú ni yo entonces una pronuncia pactado sino un ni tú ni yo democráticamente ejecutado por su deseaba a un taller usted está preparado perder usted dice que sí yo creo que es verdad porque hay que se ven si dos millones no hay ni lo puede haber ni los habrá y nunca los ha habido porque el PLD gana las elecciones nacionales con dos millones y piquitos de votos danilo no llegó a dos y medio un precandidato tiene dos millones en el bolsillo esto es mentira llega con las alianzas y con las alianzas los partidos no llegan a dos millones entonces todo eso es una observación a mí me parece y mire mirándolo usted danilo medina no ha cambiado lo que dijo con relación a su posición de no ir a la reelección para danilo medina si dijo él quería que fuera en el 19 que se hablara de esto y danilo medina ha logrado su propósito como estadista y como líder porque él ha llevado el tema del propósito que logrado de que se hable de 19 y esto que está en los periódicos esto mentira esto es esto falsa lo que te lo queda aquí publicado como de no yo me estoy como dado lo estoy respondiendo a usted porque no puedo dejar que te me diga esto a mí pero pero usted se incomoda en los periódicos sale todos los días una cosa y se cambia al otro día don dani pero déjeme decirle no se incomode lo que le quiero decir es que el presidente ha dicho y yo confirmo esa tesis lo que lo que quiere gobernar porque aquí el un presidente dice no voy y todo se cambia entonces él dijo en el 19 y hizo algo más en la entrevista en gollana le puso fecha en marzo ahora yo no he visto que han cambiado las condiciones independientemente de los diputados independientemente de esto porque hay una serie de situaciones que cambiar eso eso no van directamente con la forma y el estilo del presidente ahora yo tampoco me rasgo las vestiduras y aparece bueno va la reelección pero en este momento mira lo que pasó ayer usted tiene que ver lo que la reacción de los diputados del prm dice no nosotros votamos en bloque para la ley de partido nosotros seguimos siendo estos 50 votos duros del prm que tienen vocación de poder entonces se podrían dos o tres cambiar si hombre hay cosas que se pueden cambiar ahora yo todavía no veo esa situación dada en este momento independientemente de que hay un murmullo yo le voy a confirmar algo más en algunas instancias de poder que yo le creo yo escuché eso que usted dijo aquí el viernes lo escuché dice no no es como esto está en movimiento y yo dije lo que estamos viendo esto está en movimiento es lo mismo que usted dice pero de ahí a que se logre todavía yo lo veo usted está de acuerdo conmigo no 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 yo no yo nunca he dicho que se va a lograr yo he dicho que está prendido los motores pero usted está de acuerdo conmigo sí o no están prendidos cuando no es un abanico es una cosa usted me ha escuchado decir que yo se va a lograr yo digo que yo no sé cómo no sé cómo es posible y en eso que tiene razón si yo digo yo no sé cómo es posible yo no sé cómo es posible yo no sé cómo es posible yo no sé cómo pero que los motores del presidencialismo mediático en república dominicana nunca se apagan ni se van a apagar no se apagan son los mismos motores combustible que mueve los motores del vuelve y vuelve de leonel es que creemos que los líderes son sustituibles que no hay nadie más para sustituirte no sé que se merece que le tocaban a leonel fernández y es ese ramo orlando vamos a nadie más y no pasó nada y se fue y vino otro y lo tengo mejor y cuando se vaya a este que condió por donde será el 20 de él en el 20 porque yo le deseo es lo mejor y lo mejor para 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 él como como líder político como presidente que salga para su casa cuando cumplido ocho años yo repetí respecto a danilo medina le deseo lo mejor y lo mejor para él es irse cuando se vaya ojalá y venga uno que lo haga mejor porque el de su virtud y me trajeron los cementerios ahora aquí todo el lambonismo no paga nunca motores que no va a pagar un paquete funcionarios y eso presupuesto de esa nómina que tú crees que no funciona que la gente no 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 nos mueve solo ahora yo le lo hago mal y me la corto y ya dejamos así el problema no hay que pero mientras el vídeo va que yo qué cosa jose ramón peralta el ministro de la presidencia jose ramón peralta póngale los administrativos porque los administrativos y los días josé ramón peralta ministro administrativo me avisa y si le dice felucho cuando lo diga jose ramón peralta ustedes me avisa el historiador de monoguayo amigo de ustedes francisco javier monchi que habla el pido dime tú el pido dice que viene por aquí un ciclón y yo como para el otro lado cuando ahora cuando lo diga jose ramón peralta ustedes me llaman me escriben en el grupo de donde estamos viste ya yo vengo preparado el otro día para tragarme la lengua que durante la gente pero mientras tanto yo sigo manteniendo la posición que todo esto es bulto movimientos normales que se dan estos procesos en este tipo de sociedades y que eventualmente el presidente anunciará al país la decisión que tiene tomada hace mucho tiempo que era de no presentarse a un nuevo proceso electoral porque está impedido y él no se va a meter en una segunda reforma para sus beneficios personales bueno el que puede lo más puede lo menos diría freddy ya pasó una vez se modificó para su beneficio personal